Cual un barro solitario voy a cuesta con mi pena Recordando aquel cariño que me hiciera tan feliz Andariego y peregrino voy llevando aquí mi alma Tu amor que nunca olvido que fue todo para mi Ya no tengo ni un consuelo ni escuchar tu voz querido Si el calor de tu mirada hoy alumbra mi vivir Solo triste y apagando que sin rumbo en esta vida Al creerte te he perdido la razón de mi sentir Música No reniego a mi pena ni maldito al destino Si elegiste otro camino para tu felicidad Guardaré de tu caricia la brusura del recuerdo Aliviando así el martirio de la triste soledad No quisiera que mi ser supino como de su existencia Solo canto por canero esta pena a mi negar Y cantando y apagando desde el cuero reminiscencia Aliviando así las noches de un triste soledad Flores silvestres y bellas y ceras en esta tierra se quebrantan Flores silvestres y bellas y ceras en esta tierra se quebrantan Flores silvestres y bellas y ceras en esta tierra se quebrantan Porque hay entre ellas la más hermosa la blanca rosa de la espapora Porque hay entre ellas la más hermosa la blanca rosa de la espapora Dice que de ellas la pasionaria que aquí llamamos burucuya Pero hay entre ellas la más hermosa la blanca rosa de la espapora Porque hay entre ellas la más hermosa la blanca rosa de la espapora Es perfumada y renombrada la flor silvestre del azar Es perfumada y renombrada la flor silvestre del azar Pero es que tiene no sé qué cosa la blanca rosa de la espapora Pero es que tiene no sé qué cosa la blanca rosa de la espapora Cuando yo muera sobre mi tumba quiero que ponga la espapora Cuando yo muera sobre mi tumba quiero que ponga la espapora A mi cabecera con la cruz rosa la blanca rosa de la espapora A mi cabecera con la cruz rosa la blanca rosa de la espapora Adiós Rosita ya me despido con mil suspiros de la espapora Adiós Rosita ya me despido con mil suspiros de la espapora Llevando a mi mente la rama y hoja de la blanca rosa de la espapora Llevando a mi mente la rama y hoja de la blanca rosa de la espapora Llevando a mi mente la rama y hoja de la espapora Llevando a mi mente la rama y hoja de la espapora Llevando a mi길ión Llevando a mi mente la rama y hoja de la espapora Empujando los besos a mí Tu gesto de groso se movilizaba Se cautivaba en el maelote Con su olor escavón de andaba Lleva la empujada y se alirió mi bote Hace mucho tiempo que mi pobre alma Cuando entre un par y en tres me soñé Por eso amada al sofro de la narcoana Yo no es esa alma Por eso amada al sofro de la narcoana Yo no es esa alma Coa, tu y se, pisa, ma y coa Para el cacero, poa, cuara y jueca Ayú, pibí, sé, cú, sanga y vea Yú, milán, apente, coserona Revícazo, notas de tus dulces Coa, en un sate, vero, monguera Con las dulces notas de mi instrumento Coa, en puestán, que volvió mi bote Con las dulces notas de mi instrumento Coa, en puestán, que volvió mi bote Coa, en puestán, que volvió mi bote Chepiguaí, santo, viva Paseo, vente, papá Se asucena mi bote Coa, en puestán, que volvió mi bote A esa, mi base que te Mora, en puestán, que volvió mi bote Paseo, buena, puestán, que volvió mi bote Paseo, buena, puestán, que volvió mi bote A peina, mambo y este O, buena, no se goce Ay, como a ella, en puestán, que volvió mi bote Si hay nebara mombere, mamoyito en tu vejate Andalí con el vejate, ve a pobe tu pase Si hay nebara mombere, ve a pobe tu pase Y a pobe tu valleta y que se asociera mi poder Hoy que juego para que, poniente de mañana Eres aren de Yohaá, estrella carofe De que nace tu pase, ope y se llave de vejate Mare mombere y mi paz se asociera mi poder Mare mombere y mi paz se asociera mi poder Mare mombere y mi paz se asociera mi poder Y a pobe tu pase, ope y se asociera mi poder Eres aren de Yohaá, estrella carofe Y a pobe tu pase, ope y se asociera mi poder A mucho tiempo que me dejaste mi dulce amada A veces te mando sin fuego y lejos acuer Y no por eso puedo olvidarte, flora domada A cuña y cuba se mando a la cantar en él Siempre recuerdo de aquellas horas que he atorado Comita a mí se incendió y no va a irse a ver Tú me decías muy cariñosa eres mi amado Daipodicene, coibu y parinteras Y yo creyendo que era cierto lo que decía Fui a ciri pero ñaño a mí a lo que tú Nunca esperaba que cruelmente me mentía Procuro vi a mí te vea ño rumo oscuro Pero el destino no dejar mezclar lo quiso por suerte Paísa y tepa se veré cobalando a Yafú Lo que quería ya nunca amada pudo recerte Vaya yapotas y eringo prendas en Moriapú Ni solo pude a brindarte amada mi fiel cariño Si por ahí pudo mandaré coja y salte de amén Pero no importa que tú me dejes, es tu destino Pisa guarantra, e huipari, perejove Al despedirme pido a la vierge no te abandone Taremo erupata, pepe, perejove Se canta a mí Y su pecado ya ha cometido que te perdone Taremo erupata, pepe, potier, cuñata A Dios le digo a los pasados que yo he soñado De carupe, que ayudo para los moños y ver Tú me dijiste, como quisieras amarnos siempre Paseo pepa, seo pensaba coger iré Mi flor eterna, hoy te llamo Dulce Morena Yarenguama, paese de paseros algo Porque tú eres, la dueña externa de mis ensueños Encadenado, me va a hacer por el cruz Yarenguama, paese de paseros algo Que tú eres, la dueña externa de mis ensueños Paseo pepa, seo pensaba cogerir Conectado, me va a hacer por el cruz Yarenguama, paese de paseros algo 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 Paseo pepa, seo pensaba cogerir Todo se cumple, esa promesa que te juraba Me mandó a parar, te llamara conde a él No me creía, como si fuera te dijo un niño Hacía a dejarme, repocado y hermoso de nivel Fuiste la suerte, para la vida en este mundo Veis a Guarani, por acá, en yam de un nivel Ya no hay otra, para el consuelo por el camino Yam de Yaicoma, eternamente yo he gemido Para qué seguir clamando un amor que no responde Para qué seguir llorando por su perdida maldad Yo por eso voy cantando, por la dicha que he perdido Es la fuerza del destino que se cumple sin piedad Yo le di por su cariño el tesoro más preciado Un amor inigualado que no supo valorar Cómo cuesta en esta vida olvidar lo que se quiere Por la dicha que se pierde para aquella recordar Yam de Yaicoma, eternamente yo he gemido Para qué seguir clamando un amor que no responde Para qué seguir llorando por su perdida maldad Yo por eso voy cantando, por la dicha que he perdido Es la fuerza del destino que se cumple sin piedad Yo le di por su cariño el tesoro más preciado Un amor inigualado que no supo valorar Cómo cuesta en esta vida olvidar lo que se quiere Por la dicha que se pierde para aquella recordar En Tamayco, ayer por a tu mamón parejo En Tamayco, ayer por a tu mamón parejo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!